Por el despido de 20 trabajadores permanece tomada en forma pacífica la fábrica Conmeca, ubicada sobre la ruta 9 Sur a la altura del kilómetro 693, donde además se interrumpió el tránsito como medida de protesta. El día 31 de marzo le llegaron las notificaciones mediante un inscribido en el público, después de las 16 horas que se animó, empezó a llegar las notificaciones en cada uno de ellos. Entonces, bueno, hay compañeros que están ahora en el Ministerio de Trabajo que por fin se los pudo llegar a traer a la patrona, al Ministerio de Trabajo, después de Arda, de las veces que se lo ha citado, que nunca se hicieron presente. Hoy día están ahí, bueno, nos estamos esperando a ver que salga todo eso. Lo que acá, lo que nosotros queremos es volver a trabajar todos. En tanto, representantes de la UOM y la legisladora provincial Frencia denunciaron el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo Provincial. Teóricamente, hoy, iban a cata la conciliación obligatoria. Cuando venimos esta mañana, nos encontramos con la sorpresa que no nos dejan entrar a trabajar. Por eso tomamos la decisión de cerrar el corte de ruta y, bueno, ya toman pacíficamente la empresa. Hemos discutido con los trabajadores presentar un proyecto de resolución para que los legisladores, como representantes del pueblo que han sido colocados en la legislatura para responder a los intereses de las inmensas mayorías, a cumplir en primera instancia la conciliación obligatoria, que no solamente está siendo incumplida por la patronal, sino que contradictoriamente el gobierno ha dispuesto a las fuerzas públicas del Estado, es decir, de la policía, para garantizar el incumplimiento. En vez de colocar la policía o los oficiales de justicia para que traigan al dueño, abran las puertas e ingresen los trabajadores a trabajar, está la infantería, está la policía adentro impidiendo el ingreso y que efectivamente los 54 trabajadores puedan ingresar normalmente. Y en segunda instancia, un repudio a los despidos, porque son despidos que legalmente son nulos, no hay ningún recurso preventivo de crisis presentado por parte de la empresa y no hay ningún motivo que amerite esta reestructuración de personal, como se dice. Acá los trabajadores, como bien lo han denunciado, están denunciando un vaciamiento y un posible traslado de la producción a otro lado.